Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. El pasado jueves 6 de noviembre, el gobierno mexicano revocó, de manera sorpresiva, el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio liderado por la empresa china Railway Construction Corporation, propiedad del gobierno chino, y en el que figuran tres empresas mexicanas vinculadas al PRI y al presidente Enrique Peña Nieto. Una de estas compañías era constructora Tella, perteneciente a Grupo Higa, la cual edificó obras millonarias para el Estado de México cuando Peña Nieto fue su gobernador. Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, también alquiló aeronaves al PRI para la campaña presidencial de 2012 a través de su filial Eolo Plus. Sin embargo, hay algo más que demuestra la estrecha relación de Peña Nieto con Grupo Higa. Una casa en las lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Esta es la historia. En mayo de 2013, los lectores de la revista Hola encontraron un reportaje que la publicación calificó como excepcional e histórico. Al recorrer sus páginas, observaron fotografías de una lujosa y moderna residencia ubicada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, que acompañaba en una entrevista con la actriz Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto. Rivera habló del amor a su marido, de sus seis hijos y de la casa. En nuestra casa llevamos una vida lo más normal posible. Les he hecho saber que Los Pinos no será prestado solo por seis años y que su verdadera casa, su hogar, es esta donde hemos hecho este reportaje. Una investigación de varios meses hecha por este medio, con el apoyo del International Center for Journalists y la plataforma de periodismo latinoamericano, Conectas, confirmó que la residencia se ubica en Sierra Gorda número 150 y que no está registrada a nombre de Enrique Peña Nieto, tampoco al de Angélica Rivera ni a los de sus hijos. La residencia, con un valor aproximado de 86 millones de pesos, unos 7 millones de dólares, según un avalúo independiente contratado para esta investigación, está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, propiedad de Grupo IGA. Grupo IGA, a través de su filial, Constructora Tella, integra el consorcio al que fue revocado la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro. La investigación también comprueba que el Estado Mayor Presidencial resguarda la casa de Sierra Gorda 150 y que Peña Nieto y Rivera participaron personalmente en su diseño para que se ajustara a sus necesidades. La casa tiene estacionamiento subterráneo, planta baja, nivel superior con tapancos, un elevador conecta todos los niveles, el jardín tiene terraza techada, la planta baja tiene piso de mármol, hay seis habitaciones para sus hijos, mientras que la habitación principal tiene vestidor, paños y spa. El color blanco cubre toda la casa, la cual tiene un sistema de luces para crear ambientes, puede tornarse rosa, naranja o violeta. Las fotos de la residencia se exhiben en el portal www.aragones.com.mx con el título Casa La Palma. Los planos ubican la casa en la calle de Sierra Gorda y tienen una fecha, octubre del 2010, un mes antes de que Peña Nieto y Rivera se casaran. Los interiores que exhibe la web de Aragonés son los mismos donde Rivera posó para la revista Hola. En una entrevista con el periodista Alberto Tavida, en el programa Los Despachos del Poder, transmitido por TV Azteca, el arquitecto aragonés confirmó que diseñó la casa del presidente. Es público que hiciste la casa del ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto. ¿Fue un reto para ti realmente? Sí, siempre es un reto trabajar para alguien con esa importancia y con esa capacidad, con ese nivel de inteligencia. Y siempre es difícil tratar de captar lo que alguien específicamente necesita. Entonces, sí, se vuelve un reto, sobre todo que yo suelo trabajar para mí, suelo no tener clientes. Aragonés aseguró que disfrutó trabajar con Peña Nieto. ¿El licenciado Peña Nieto y su esposa Angélica fueron clientes difíciles? No, yo creo que ha sido de las personas más respetuosas y fáciles de trabajar con ellos. Ambos, los dos. Sobre todo, Enrique, se me hizo un personaje de primera, un tipo inteligente, sensible, respetuoso, amable. Fue una delicia trabajar. Más allá del número de habitaciones, ¿había otras especificaciones que te tienen en este tipo de espacios? Sí, había que adaptarse a un programa, ¿no? Este medio buscó a Aragonés, pero su agente de prensa, Antonino Trinidad, dijo que el arquitecto firmó una carta de secrecía. Él maneja una carta de confidencialidad con sus clientes, no nada más en este caso, sino en general, ¿no? Sí, esos datos no los maneja él, ¿no? Claro, sí, en este caso se refiere a la casa del presidente, ¿no? Claro. El 12 de noviembre de 2008, Enrique Peña Nieto admitió que sí era novio de Angélica Rivera durante el programa Shalalá de TV Azteca. ¿Quieres saber si somos novios? Sí. Sí. Y un día después, el 13 de noviembre de 2008, se fundó Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que construyó y es dueña de la casa de Peña Nieto y Rivera en Lomas de Chapultepec. La empresa pertenece a Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo IGA, de acuerdo con documentos oficiales del Instituto de la Función Registral del Estado de México. El otro dueño era su hijo, Juan Armando Hinojosa García, quien falleció en julio de 2012 al desplomarse el helicóptero que tripulaba y que era de su compañía, Eolo Plus, la cual rentó aeronaves para la campaña de Peña Nieto. Grupo IGA, a través de Constructora Tella y otras filiales, ganó más de 8.800 millones de pesos cuando Peña Nieto gobernó el Estado de México, de acuerdo con contratos entregados vía transparencia. Ingeniería Inmobiliaria del Centro, dueña legal de la casa de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera en Lomas de Chapultepec, se localiza en José Vicente Villada, número 114, tercer piso, en el centro de Toluca. La dirección es la misma de Constructora Tella y la que exhibe Eolo Plus en las facturas por la renta de aeronaves para la campaña presidencial de Peña Nieto y al marcar a su teléfono, la operadora atiende como Grupo IGA. Las empresas también comparten representante legal. Arturo Reyes Gómez tiene ese cargo en Eolo Plus y en Ingeniería Inmobiliaria del Centro. Este medio lo buscó para conocer su versión sin éxito. Reyes Gómez estuvo encargado de comprar, en noviembre del 2009, el predio de Sierra Gorda 150. A través de solicitudes de transparencia, la delegación Miguel Hidalgo entregó copias del expediente de la obra. Todos los trámites fueron hechos por Reyes Gómez a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro. En diciembre del 2010, la empresa compró el predio contiguo, marcado con el número 160. De ese modo, el terreno creció a 1,414 metros cuadrados. Para la construcción de Sierra Gorda 150, Mauricio Clemente Buitrón Monroy fue contratado como director responsable de obra. El ingeniero accedió a narrar la historia a este medio. Ese es el de la Casa de la Palma en Sierra Gorda, que la gente lo conoce así. Hoy en día sí le llamaron. Yo me enteré por queja de alguna vecina, que era la casa del futuro Ejecutivo Federal. Ah, caray, yo no lo sabía. Cuando lo comenté con el arquitecto Acosta, quien era mi supervisor en ese momento, me dijo, ¿quién te dijo eso? O sea, supone que era por cuestiones de seguridad, supongo, era todo tranquilo, pero ya lo sabía mucha gente. Buitrón Monroy contó que en 2012 acudió a Sierra Gorda 150 para realizar la verificación de término de obra, pero les impidieron el acceso. El día que fuimos a la visita de terminación de obra, no pudimos accesar porque se nos dijo que personas de Estado Mayor Presidencial no tenían la autorización. y entonces entendimos que no deberíamos ni podíamos entrar. Ingeniería Inmobiliaria del Centro sigue siendo la dueña legal de la Casa de Sierra Gorda 150, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad del DF, entregados el 29 de octubre pasado. Cuando inició la campaña 2012, Enrique Peña Nieto mostró una declaración patrimonial, cuatro casas y cuatro terrenos en el Estado de México y un departamento en Acapulco. No incluyó la Casa de Sierra Gorda 150. Durante la campaña, Peña Nieto, su círculo cercano y su familia volaron en aeronaves de Eolo Plus, filial de Grupo IGA. El PRI pagó casi 26 millones de pesos por los vuelos. El 1 de diciembre de 2012, cuando tomó protesta como presidente ante el Congreso, Peña Nieto y su familia salieron de la mansión ubicada en Paseo de las Palmas 1325, en Lomas de Chapultepec, la cual es propiedad de Angélica Rivera y está a espaldas de la Casa de Sierra Gorda 150. En enero del 2013, Peña Nieto presentó su primera declaración patrimonial como presidente. Mantuvo las nueve propiedades que declaró como candidato. El mismo número de bienes se mantuvo en su declaración patrimonial 2014. Nunca ha mencionado la Casa de Sierra Gorda. En el directorio telefónico de Telmex, Ingeniería Inmobiliaria del Centro aparece con tres números y con domicilio en Sierra Gorda 150, pero al momento de marcar responden en Paseo de las Palmas 1325, la Casa de Angélica Rivera que se ubica a espaldas. Este medio llamó preguntando por Sierra Gorda 150, pero la mujer que atendió de nombre Ana confirmó que las residencias están conectadas. ¿A qué domicilio hablo en este momento? Palmas 1325. Palmas 1325. ¿Y están interconectados estos domicilios? Pues sí, haga de cuenta que está esta casa y atrás está la otra. ¿Y si hay algún pasillo para poder pasar hacia el otro predio? Sí. En una respuesta de información pública, Presidencia dijo que Angélica Rivera no debe presentar su declaración patrimonial, pues no es funcionaria. Sin embargo, la ley obliga al presidente a reportar los bienes de su esposa ante la Secretaría de la Función Pública. El Estado Mayor Presidencial confirmó que sí resguarda la Casa de Sierra Gorda 150, pues debe garantizar la seguridad del presidente y su familia en Los Pinos y Palacio Nacional, y también en su casa particular, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de transparencia hecha por este medio. Se buscó la versión de Rivera a través de su oficina en el DIF Nacional. La petición fue turnada a la presidencia y hasta ahora no hay respuesta. A una solicitud de transparencia sobre la propiedad de la casa, Presidencia se declaró incompetente para responder y turnó la petición a la Secretaría de la Función Pública, la cual dijo que es confidencial la información sobre los bienes de Rivera y sus hijos. El 24 de septiembre pasado, en la ciudad de Nueva York y con Barack Obama presente, Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto. Durante el evento, refrendó su compromiso con la transparencia, la lucha anticorrupción y el empoderamiento de la ciudadanía. A pesar de este compromiso internacional, la presidencia se dijo legalmente impedida para responder a los cuestionamientos de este reportaje. La noche del jueves 6 de noviembre, el presidente Peña Nieto ordenó repetir la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro ante los cuestionamientos de legisladores, empresarios y analistas por la falta de transparencia y tiempos en el proceso. Grupo IGA, a través de su filial, Constructora Tella, forma parte del consorcio que había ganado el concurso. Ese mismo grupo empresarial construyó una residencia en Lomas de Chapultepec a gusto del presidente Peña Nieto y su esposa y en la que planean vivir cuando concluya su sexenio, como confesó Angélica Rivera a la revista Hola. El viernes 7 de noviembre, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que la licitación se volverá a lanzar a finales de noviembre de este año mientras que el consorcio de empresas anunció que volverá a concursar.